El número de suicidios o intentos de estos aumenta en el Valle de Toluca. La atención a estas llamadas de emergencia son muy recurrentes en la capital mexiquense desde hace algunos meses. Son cuatro o tres a la semana. No había tanto registro como ahora, uno al mes o uno cada 15 días. No sé qué está pasando ahorita en este momento, no puedo precisarlo, pero sí en suicidio se incrementó la estadística. Como este hombre de 35 años, quien recientemente amenazaba con quitarse la vida y arrojarse desde la azotea de un domicilio en la colonia Santa Bárbara. Cuerpos de auxilio pudieron impedir que el hecho se convirtiera en desgracia. ¡No! ¡No, papá! ¡No, qué es eso! Expertos en la salud mental aseguran que la pandemia fue el detonante para que la tasa de suicidios incrementara. Obviamente, al principio de esta pandemia, pues solo escuchábamos lo que sucedía en otros países. Después llegó a donde nosotros estábamos y empezó a abarcar un territorio más cercano de personas con las que convivimos. Escuchamos diario muertes, enfermedades, la situación económica, la ansiedad de lo que va a pasar, de lo que está pasando. Definitivamente, esta es una situación que a todos nos ha afectado. La violencia intrafamiliar y el permanecer tanto tiempo en el hogar orillan a que la salida sea quitarse la vida. La violencia intrafamiliar está creciendo porque la convivencia es mayor a cuando antes que tuviéramos esta pandemia. La gente que salía a trabajar, los adultos mayores que todavía podían trabajar, salir a distraerse, pues es un factor de distracción. Y también es una cuestión de fuga ante muchas de las situaciones que desafortunadamente vivimos en nuestras casas. Y es que la mayoría de los casos son hombres los que atentan contra su vida. La infancia es un factor. ¿Por qué la tasa es mayor en los hombres? Porque desafortunadamente desde pequeños los hombres son calificados como tú no puedes llorar, los hombres no lloran, los hombres se aguantan. Y son etiquetas que al día de hoy estamos tratando de romper, romper con esos paradigmas, con esos patrones que desafortunadamente llevan a tomar decisiones que al día de hoy son como estas. A nivel mundial son 80 mil personas las que se suicidan anualmente y este año no descartan que la cifra incremente hasta en un 30%. Con imágenes de Saúl Cuarto, Alei Rodríguez, Antena 125.